Gracias por ver el video ¡Oh! ¡Itatapo namin guys! ¡Kasi maliit pa! ¡Tinapo namin guys! ¡Kasi maliit pa! ¡Lalaki pa'yun! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola! ¿En nosotros? Stop ¿Quan? ¿Quién está en inglés? ¿Iban es muyangemando la ¿La deindick? loss yung huli namin ngayon guys yung huli namin ngayon guys itatapo namin to kasi maliit itatapo namin nyo kasi maliit pa namin 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no.